Y llegamos al final del Clásico RCN Claro 2015, el domingo 4 de octubre. La competencia partirá desde la sofocante espinal, culminando al frente del recién remodelado estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Serán 125 extenuantes kilómetros pasando por Flandes, Girardot, Espinal, Chicoral, Gualanda y Picaleña y llegada al estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense. Hay que tener muchas condiciones, llegar en un buen nivel de estado físico y con buena salud. Yo creo que lo importante es también en el Clásico va a ser ojalá top 10 y ganar etapas y pues si se puede pelear la carrera ojalá que se nos den las cosas. En total 125 kilómetros con un premio de montaña de tercera categoría en la segunda ciudad más importante del Tolima y la capital arrocera del país, famosa por los tamales y la lechona. Allí será la despedida de la que se prevé será una de las carreras más disputadas y emocionantes de los últimos años. ¡Gracias!